¡Equipos Alpha y Bravo conmigo! ¿Qué es esto, Flag? Libérenlo. Hola, muchachos. Harley Quinn. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen? ¿Que mate a todos y escape? Lo siento. Las botes. ¡Ay, es broma! ¡Ay! No, eso no es lo que dijeron. ¿Qué tenemos aquí? Seis kilos de excremento en una bolsa de cinco kilos. Bienvenido a la fiesta, Capitán Boomerang. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡Oye, basura de hombre! Cálmate. Oye, estaba jugando damas chinas con mi abuela y estos idiotas salieron de la nada. ¿Ah, sí? Cierra la boca. Te atraparon robando diamantes. ¡No es cierto! Aquí viene Slipknot. El hombre que escala lo que sea. Maravilloso. Diviértete, Scoria. ¡Camina! ¡Camina! Es algo, Bucona. ¡Escúchenme! En sus cuellos. La inyección que recibieron. Es un nano explosivo. Es del tamaño de un grano de arroz, pero más potente que una granada. Si me desobedecen, morirán. Si intentan escapar, morirán. Si me hacen enojar o llegan a provocarme, ¿qué creen? Morirán. A mí me conocen por ser algo irritante. Solo quiero advertirte. ¡Tú cierra la boca! Esta es la cuestión. Irán a un lugar muy malo para hacer algo que los matará. Pero hasta que eso pase, son mi problema. ¿Esto fue para motivarnos? Sí, para motivarlos. Tus cosas. Toma lo que necesites para pelear. Despegamos en diez. Deberías trabajar en tus charlas de motivación. ¿Conoces a Phil Jackson? Sí. Es como el estándar dorado. ¿Sí? Triangula, amigo. Estudia. Sí. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Algo me dice que muchas personas morirán. Sí, nosotros. Nos conducen a nuestras muertes. No hables por todos. ¿Qué es esa basura en tu cara? ¿Se quita con jabón? Si a una chica te gusta, le enciendes el cigarrillo con el meñique. Eso tendría mucha clase. Más vale que no molestes a este muchachón. Incendiará todo el lugar. ¿No es verdad ese? No tienen que preocuparse por mí. Estoy bien, homie.